Día, ya está en línea justamente uno de los responsables de esto, ¿no? ¿Quién es el director del programa del boleto educativo? Así era presentado ayer en la conferencia que se brindó, en la presentación que se hizo en la ciudad de Rosario, ¿sí? Buenos días, Robert. Gracias por recibirnos, por atendernos. Un día después habíamos quedado en que, bueno, una vez que se lanzara oficialmente íbamos a conversar de este programa que presentaron ayer y que el gobernador venía prometiendo ya en campaña. Buen día, buen día a todos, a toda la audiencia, y gracias por la invitación. Sí, la verdad que ayer fue un día histórico, fue un anuncio que se estaba esperando, una promesa de campaña que se hace realidad, y la verdad que ya en el momento mismo cuando el gobernador lo anunció en el acto oficial, que la inscripción se encontraba abierta, ya en el mismo momento, en esos instantes, teníamos más de 3.000 inscriptos, y hoy a la mañana, cuando pudimos verificar lo que es el sistema de boleto educativo, ya teníamos más de 17.000. Con lo cual, estamos muy contentos, muy contentos. La intención del gobernador es que no quede nadie sin su boleto educativo, y bueno, vamos a meterle fuerza para que todos los santafesinos y santafesinas que necesiten el boleto educativo puedan acceder al beneficio. Contame, vamos a hacer un repaso, sí, de esto. ¿El boleto es para toda la provincia de Santa Fe? Sí, para toda la provincia de Santa Fe. ¿Y para qué niveles de estudio? En el caso de los estudiantes, para todos los niveles, inicial, primario, secundario, terciario, universitarios. En los universitarios hay que destacar que también incluye a las universidades privadas, no solamente las públicas. De hecho, ayer el gobernador suscribió convenios con todas las universidades nacionales que tienen sed en la provincia de Santa Fe. Y por otro lado, tenemos también a los docentes y a los asistentes escolares de los establecimientos provinciales. ¿Cuántos, no sé si tenés este registro, de a cuántos van a llegar exactamente o tienen una planilla de a cuántas personas estaríamos en condiciones de llegar con este boleto? Hablamos de un universo de potenciales beneficiarios que asciende a más de 500.000 en toda la provincia. Ustedes saben que incluimos tanto es el transporte urbano como el interurbano, digamos, donde exista transporte urbano, como las ciudades de Rafael, Avenado Tuerto, Rosario y Santa Fe. Accederán también al boleto gratuito en las líneas urbanas de esas ciudades. Y, por supuesto, después el interurbano que se da cuando una persona, un beneficiario, se traslada desde su localidad a otra localidad diferente para estudiar o trabajar. Nosotros, los zunchalenses, aquí tenemos la ciudad de Rafael a 40 kilómetros y nuestros hijos hacen la universidad en general allí. ¿Este boleto va a ser, por ejemplo, van a poder ir a la mañana y a la tarde o solamente va a ser un boleto por día? Son, en el caso que me planteás, de zunchales a Rafaela, son dos pasajes por día. Uno para ir y uno para volver. Es importante destacar igualmente que si vos consumiste tus pasajes gratuitos, después podés seguir haciendo uso del medio boleto. El programa Boleto Educativo incluye lo que es el medio boleto. De manera que cuando consumiste los pasajes gratuitos, después seguís haciendo uso del medio boleto. Si vos vas a zunchales, perdón, a Rafaela en este caso, varias veces por día, bueno, los dos primeros consumos van a ser gratuitos y el resto seguís usando lo que es el medio boleto. Bien, ese es un plan que va a seguir vigente durante todo el ciclo lectivo. Esto va a iniciar, recordame, inicia ahora con el 15 de marzo cuando inician las clases y va a terminar con diciembre o va a terminar antes. Las universidades van a tener un plan hasta noviembre, que es hasta cuando cursan. Es mientras dure el ciclo lectivo, exacto. Se inicia con el inicio del ciclo lectivo, que está previsto para el 15 de marzo, y finaliza cuando finalice el ciclo lectivo. Perfecto. Haceme un repaso de esto. Están trabajando en algunos casos con las empresas de colectivos, con las empresas de transporte para conocer más o menos los horarios, sobre todo en las ciudades donde va a haber mucho traslado y mucha afluencia de chicos, como lo vamos a hacer nosotros los zunchalenses, sin duda, como lo van a hacer los universitarios zunchalenses, que van a ir, con esto de la pandemia, esto voy a rober, con esto de la pandemia han cambiado los horarios del transporte. Sí, nosotros en primer lugar. A mí no comprenden los horarios, más que nada los universitarios. ¿Se trabaja en un plan de horarios o no? Sí, nosotros en primer lugar lo que estamos hablando con las empresas es que todas tienen que restablecer los servicios, porque sabemos que por la pandemia muchas dejaron de brindar algunos servicios. Bueno, lo primero que estamos hablando es que tienen que restablecer los servicios antes de que se inicie el ciclo lectivo. Pero sí, estamos en eso trabajando contra reloj para que no quede nadie, digamos, sin viajar. ¿Puedo consultarte, por ejemplo, cómo se le va a hacer el pago a las empresas de transporte? Si va a ser a 30, 45 días, si va a ser un convenio aparte. Cada 30 días. Nosotros eso ya lo tenemos todo previsto en una resolución. Se va a hacer cada 30 días, una vez por mes, digamos. Perfecto. Bueno, reiterar entonces que es una promesa de campaña, promesa que se está cumpliendo, promesa que nos cae bien a todos, a todos aquellos que conocemos del transporte, porque, bueno, tenemos un aumento de combustibles bastante importante. Los chicos ya no se pueden trasladar muy fácilmente. Así que es una ayuda, es un complemento, es algo más que está brindando el gobierno de la provincia y que tenemos que celebrar. Decime, Robert, si me quedó algo por preguntarte. No, reiterar la forma de cómo inscribirse, cómo acceder. Son dos formas. Una a través de la página web de la provincia, www.santafep.gov.ar barra boleto educativo. Y si no, a través de la aplicación que tiene el mismo nombre, boleto educativo. Cualquiera de las dos formas son válidas. Perfecto. Muchas gracias por tu contacto, por tu tiempo, por aclararnos cómo era. Que tengas muy buen fin de semana. Gracias a ustedes. Hasta luego.